Ya, vamos a hacer una lista, una lista ciudadana, así como cuando uno va al supermercado y dice lo que tiene que comprar, o cuando va a ir a la vega, no sé, las papas, tres kilos de tata, todo lo que tenemos que hacer en la nueva constitución. Tarea ciudadana, cuando en octubre votemos en masa y le digamos al país y a la historia que queremos cambiar esta constitución y ganemos por un 80% los que queremos cambiar esta constitución y no solamente eso, sino que además cuando ganemos la asamblea constituyente que le pusieron convención constitucional, porque el otro te suena muy opeliento, también, ¿no? Vamos a decir, y entre las primeras cosas o entre las diez primeras cosas que vamos a elegir en esa nueva constitución, es el mecanismo de reemplazo cuando un parlamentario o fallece o lo mandan a llamar del gabinete, porque ya a esta altura del partido, ¿no? Es impresentable cómo se están cambiando los parlamentarios cuando son llamados al gabinete. O sea, no puede ser que un partido político, una cosa cupulada, una cosa elitista, una cosa por la cual venimos luchando hace tanto tiempo, entre ellos se elijan y se designen, ¿no? Porque son parlamentarios designados, senadora, senador, diputada, diputada, designado, designada, y ocupan esos cargos. Es realmente una burla para el soberano de una democracia que es el pueblo, finalmente, ¿no? Que es el que vota. Y esto no es de este gobierno, ¿no? Esto viene del primer gobierno de Michelle Bachelet cuando se hacen estas componendas y cuando se hacía esta democracia de las cúpulas, de las élites, ¿no? De esta doctrina que está más volada tanto acá, la doctrina Benninger, que fue la que le dio vida y razón a la concertación, ¿no? Que tantos añoran cuando se hacía todo entre las cocinas, entre las cuatro paredes y entre el binominal, ¿no? Que era lo más parecido a las cachetadas de payasos en la política, porque al final hacían como que peleaban, pero no peleaban. Porque se le habían elegido, finalmente, los que los partidos políticos ponían en esas listas donde salía uno de allá y uno de acá, y donde nada cambiaba porque era imposible que se cambiara. Entonces, los contubernios eran a la orden del día y terminamos como terminamos, ¿no? Con los casos Penta, con los casos SQM, etcétera, etcétera, etcétera. Así que anótalo, ¿ah? Lista de supermercados. Entre las diez primeras, que este sistema, cuando alguien sale del parlamento, y que también tengamos la posibilidad de sacar a alguien del parlamento antes de que termine el mandato, si es que lo hace mal, o si es que se hace algún acto reñido con la ética democrática también, ¿no? Que se puede hacer, o que pueda renunciar por último a alguien, ¿no? Así que todo eso anótalo, ¿ah? Como era antes. ¿Sabes qué? Hay un hito histórico. Por eso es tan linda la historia, por eso es que es bueno recordarla y tenerla siempre ahí. Hubo un hito en la historia de Chile que se llamó El Naranjazo. Ocurrió en 1964. Googlealo. Muere un parlamentario en la zona de Curicoma, menos a veces el distrito del sur. Un distrito básicamente muy propenso a la derecha. Bueno, muere el año 64, poco antes de las elecciones presidenciales que llevaban a Allende, a Freddy Montalva por la ADC, y a Julio Durán por la derecha, un radical de derecha. Bueno, muere entonces el diputado y se hacen elecciones. A pocos meses, esto va a haber sido en marzo y las elecciones eran en septiembre. Entonces todo el país estaba volcado a saber qué pasaba, porque era como una previa, ¿no? De las elecciones presidenciales de septiembre. Y estaba todo muy reñido. Bueno, ¿qué pasa en ese naranjazo? Que gana Naranjo, pues. Un diputado pidió Naranjo que era de la izquierda socialista, era en ese momento el FRAP, del Frente Popular de Allende. Entonces la derecha corrió un círculo porque significaba, entonces que podía ganar a Allende perfectamente si se había adelantado esta elección en la izquierda. Y la derecha decide votar en masa por Freddy Montalva. Y Julio Durán termina siendo una especie como de candidatura simbólica, testimonial. Y la derecha vota por Freddy Montalva. Y Freddy Montalva sale finalmente elegido presidente. Y es el único presidente en el siglo XX que es de un puro partido político, que es la democracia cristiana. Bueno, ahí está la historia. Al menos era democrático, ¿no? Y ahora se elige por secretaría entre cuatro paredes como el Chile que queremos dejar atrás. 6 con 5. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.